Más información www.mesmerism.com ¿Por qué no nos caigan algo grande? ¿Por qué no va a poder retroceder? Dice el patrón que hoy va a poner a prueba al tractorista, a ver si puede retroceder. Como el tractor no usa espejo me dijo. Miren por los dos espejos. Jajajaja. Jajajaja. No lo veo, el montón. De este lado ya lo voy a llegar. Jajajaja. A ver con cual van a empezar. Deje el de arriba. Tiene que pasar el camión para allá. Pásale un solo por allá. Unas seis bordas, tres bordas. Deje para allá. Deje para allá y yo le voy a ir. Deje adelante. Ah vaya, dale pues Dale para atrás Bueno, vamos con el último viaje Una serie que grabamos Cortando Zacate Aquí en las parcelas del patrón No, dale, dale, dale Ahí está bueno Así es de que bueno, vamos a esperar que vengan los muchachos Porque están en el almuerzo Allá está el tractor El Ford 5000 T5 Ese es el que le ha estado Trabajando durante toda esta serie Un tractor bueno, bueno Buena uva Buena uva No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Que le demos adelante ¡Va! Miren, miren, miren Esos son los efectos del alcohol Este es un tractor Autónomo El conductor va a ir por precaución Por cualquier cosa, no porque El tractor es Es un drone Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.